Hola. Puede haber fuerzas ocultas trabajando en su contra. Aquí es cuando es difícil ver quiénes son tus verdaderos amigos. Es mejor escuchar tu intuición que ser influenciado por demasiada gente alrededor. Su salud está en un pequeño problema. No culpes al clima. Es posible que esté debilitando su sistema inmunológico sin buscar formas de mejorar. La suerte no está de tu lado en este momento, por lo que es mejor esperar hasta que sea el momento más oportuno. Prioricemos la seguridad por ahora. Estimado amigo, puedes hacer preguntas y comentar debajo del video. Te ayudaré a responder tu pregunta. Ven conmigo a encontrar las cosas buenas de la vida. Moniceer les desea todo lo mejor esta semana. 12 al 18 de junio de 2023. Buena suerte. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 3 que indica el triángulo místico, el trígono, también la onda favorable del esparcimiento, la distracción. Los planetas Venus, que es tu regente, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. La influencia de la luna en el elemento agua y en conjunción con Marte actúa equilibrando todo tu ser interno y acentúa las mejores cualidades de tu elegante personalidad. En el momento menos esperado recibirás una noticia muy grata y empiezas a respirar aliviado porque tus problemas se solucionan. No obstante debes actuar con tacto y diplomacia, ya que tu regente Venus está retróbrado. Sé prudente para no enajenar a nadie con una respuesta brusca surgida a raíz de una discusión con una persona poco cooperadora y cargada de inestabilidades emocionales que te sacan de quicio. Superas y olvidas los malos ratos del pasado. Podrás conectarte mejor con tu presente y empezar una nueva vida amorosa tanto si tienes una relación como si estás iniciando alguna otra etapa similar. Es el momento de la reevaluación sentimental. Si estabas bajando de peso y hoy la báscula te da una lectura con kilos de más no te desalientes. En todo caso revisa por si has efectuado algún tipo de cambio en tu rutina diaria que sea la responsable del asunto. Continúa con ese ánimo de superación personal y seguridad que te garantiza el éxito en tu trabajo. Si estás pensando cambiar de empleo debes considerar todas las opciones posibles, pero no tomes decisiones antes de estar bien seguro. Muy pronto estarás recibiendo una sorpresa agradable con la cual podrás realizar una inversión muy productiva. En general es un día propicio para salir de compras pues estás muy intuitivo. Horóscopo de la semana del 12 al 18 de junio de 2023. Aries. Debes de ser más discreto en tus asuntos y logros porque con eso generas muchas envidias. En el amor conocerás a alguien de Capricornio o Leo con posibilidades para algo estable. El 13 de junio prende una vela blanca para invocar a tu ángel de la guarda. Todo lo que le pidas te llegará en los próximos días. Usa más el color amarillo. Este podría ser una semana estupenda para que pasaras a la acción. Incluso podrías contemplar hacer negocios a condición de estar preparado para defender las cosas que te importan. Aries. Deberías imaginar que estás en la situación de un director de cine que acaba de conocer al productor potencial de su próxima película. Y justo en ese momento tienes tu guión bajo el brazo. Si todavía te indignas ante ciertos fenómenos sociales, este sentimiento tiene todas las posibilidades de invadirte. Tienes razón, nada es fatal, y la vida en comunidad no permite todo sin importar el qué. No deberías dudar en dejar hablar a tu corazón e involucrarte en un movimiento social si esta causa te afecta especialmente. Sin embargo, deberías tener cuidado con las manipulaciones. Modificarás tu casa o departamento, recuerda que a los Aries les gusta vivir muy bien y vestir mejor. Tus números de la suerte son el 01, 25 y 60. Tauro. Será una semana para cancelar deudas y resolver asuntos familiares que te quitan mucho pensamiento y energía. Te llega un dinero por cuestiones de préstamo o un pago de comisiones. Trata de ahorrarlo y no gastar en cosas innecesarias. Se paciente en tu trabajo, especialmente el día 14 de junio va a haber muchas energías cruzadas. Ese diálogo que tanto deseas es a ti a quien corresponde abrirlo. La verdad es que tu pareja lo está esperando. Tauro, deberías aprovechar esta semana para explicarle de forma clara y sencilla lo que esperas de ella y lo que te inquieta desde hace algún tiempo. Tienes la suerte de saber lo que quieres y todo lo que necesitas es tener un poco de valor para pasar a la acción. Debería ser concreto. También podrías reconsiderar ciertas relaciones con ciertas personas de tu entorno. Tienes dudas sobre el valor de estos vínculos si quieres comprobar si son sólidos o son de los que se los lleva el viento. Deberías tener cuidado, porque una relación es realmente frágil y este tipo de prueba puede ser desastrosa. En el amor seguirás con mucha suerte y pasión. Piensa en poner un negocio de publicidad o administración, te irá muy bien si le inviertes todo tu esfuerzo. Tus números de la suerte son el 07 y 66. Géminis Días de mucha suerte en tu vida laboral, tendrás varias propuestas nuevas o decides ya poner un negocio. Ten cuidado con tu presión arterial y trata de ir con tu médico, debes llevar una vida más sana y haz ejercicio. Esta no es la semana ideal para que puedas expresar abiertamente los resentimientos que has venido acumulando hacia ciertas personas. Además, estás un poco tenso en este momento y te tomas las cosas demasiado a pecho. Géminis, no deberías enfadarte si tu interlocutor no está de acuerdo con hacer frente a la verdad. Tendrías que tener un poco de paciencia. Es posible que estés atravesando por una etapa en la que te parece que tus intereses de repente divergen de los de tu pareja profesional o sentimental. Si te sientes agraviado, es posible que desees empezar una discusión. Al hacerlo, es probable que el problema dure mucho tiempo. Sería mejor que hablaras con calma con esa persona y tratar de ver qué soluciones pueden satisfacer a ambas partes. Ya no trates mal a tu pareja, sé más consciente y ponte siempre en su lugar. El día 13 de junio recibirás la invitación de salir de vacaciones en mayo. Haces un examen profesional. Tu cábala es el 04 y 31. Cáncer. Semana de analizar un cambio de casa. Ya es tiempo de comprar una y dejar de pagar renta. Te ofrecen trabajo en una empresa internacional. Trata de tomarlo porque ahí te va a ir muy bien. Ya no pienses de más las cosas. En algunas situaciones la mejor decisión llega de manera más impulsiva. Cuando el mundo haga lo imposible para aportarte algo nuevo, no deberías resistirte. Cáncer, en esta semana deberías abrir tu corazón a los demás y dejarte invadir por esa insólita sensación de libertad. Es así como los encuentros que tendrás podrán contribuir a cambiar radicalmente tu vida. Y, de este modo, también pasarás unos maravillosos e inesperados días. Es probable que se produzcan enfrentamientos con un amigo cercano o incluso con tu pareja, si es menos ambiciosa que tú. Las conjunciones astrales te dan una fuerza de voluntad extra. Se redoblan tus ganas de alcanzar tus objetivos y quieres alcanzar el éxito. La pasividad de los demás y sus miedos ante las dificultades te parecen incomprensibles. No olvides que no todo el mundo ve el mediodía en la puerta de su casa. Serán días complicados en cuestiones de salud, así que ve a realizarte un chequeo completo. Ya no pienses en lo que no fue, es mejor cerrar ese círculo amoroso y avanzar en tu vida. Te llega una sorpresa económica para el día 15 de junio y será por una venta o comisiones de un proyecto laboral. Tus números de la suerte son el 05 y 42. Leo. Será un semana de decisiones importantes en tu vida laboral. Tu signo va a estar atravesando una etapa de crecimiento económico. Trata de ir con tu médico para tratar tu ansiedad y problemas hormonales. A lo largo de esta semana te vas a encontrar perdido en tus pensamientos. Pero, si tienes alguna petición que hacer, como un aumento de sueldo o una propuesta de matrimonio, podrías aprovechar la configuración astral para dar el paso. El trabajo de construcción que has realizado sobre ti mismo hace que tus iniciativas sean particularmente relevantes a los ojos de los demás. Leo, tienes todas las posibilidades de que te acepten. No hace falta que pidas la luna, porque ya está contigo. No sería sorprendente si sintieras una ira sorda que está brotando dentro de ti. Puede que estés experimentando alguna injusticia en tu trabajo o que tu relación sentimental te esté frustrando y se esté convirtiendo en una fuente de descontento. Te busca un amor del signo de Capricornio o Cáncer para volver, así que trata de platicar tus dudas sobre tu relación amorosa y llegar a un entendimiento de pareja. Te viene un golpe de suerte el día 13 de junio con los números 00 y 12. Virgo, te va a llegar una propuesta laboral que te va a convenir mucho para estar mejor económicamente. Trata de ser más discreto en todo lo que realices y no platicarlo para que no te llenes de envidias. Esta semana podrías beneficiarte de los consejos de los demás. Por lo general, eres tú quien brinda tu opinión bien informada a las personas de tu entorno personal y profesional, pero los papeles se distribuirán de manera diferente. Sobre todo, Virgo, no deberías intentar luchar contra ello, porque los consejos que te den te salvarán de que tomes malas decisiones. O tal vez alguno de tus amigos tenga algunos consejos para ti sobre tus orientaciones amorosas. La configuración astral parece ser favorable a que se produzcan cambios en tus relaciones afectivas y profesionales. Por ejemplo, podrías decidir cambiar tu comportamiento, especialmente en lo que respecta a tu vida amorosa. Pero, aunque todavía hay un largo camino entre las intenciones y las acciones, no deberías desanimarte demasiado rápido. En el amor seguirás un tiempo solo. Recuerda que el signo de Virgo se quiere mucho y eso te hace ser más exigente en cuestiones de pareja. Recibes una llamada de atención en tu trabajo. Te viene un golpe de suerte el día 13 de junio con los números 09 y 31. Libra. Tendrás presiones en tu trabajo y vida personal. Recuerda que los Libra van a atravesar en esta semana unas energías revueltas, así que trata de no tomar decisiones importantes hasta que pasen estos días. Recibes un dinero extra por una venta, trata de ahorrar lo más que puedas para tu futuro. A veces te sientes capaz de sondear a los demás o explorar las emociones más profundas de cada una de las personas que te encuentras, simplemente escuchando atentamente o siguiendo a tu intuición. Sin embargo, Libra, tu timidez y tu fragilidad también te impiden ser realista en tu trato con los demás. No deberías dejarte guiar solo por tus sentimientos y si utilizar tu buen juicio. Tus certezas se tamalean en este momento y la semana que tienes por delante podría darte la oportunidad de aprender a reaccionar de manera diferente. Vas a experimentar sentimientos desagradables de frustración. De hecho, a menudo te encontrarás enfrentado a problemas para los que las soluciones que propongas encontrarán poca respuesta. Sin embargo, no deberías perder la confianza. Te busca un amor del signo de Pisces o Aries para hablar de formalidad. Sabrás de un embarazo en la familia que te dará mucha alegría. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y negocios. Ten cuidado con problemas de riñón e infección. Trata de ir con tu médico. Tus números mágicos van a ser 21 y 30. Scorpio. Semana de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto y la elaboración de un nuevo proyecto empresarial. Tu signo está en su mejor momento y más porque los astros están de tu lado y eso hace que tu energía se multiplique. Tú defines nuevas estrategias en el campo de las relaciones. Scorpio, por fin te has liberado de ciertas limitaciones sociales y en este momento te sientes más capaz de mantener relaciones armoniosas con una nueva persona o con un grupo de amigos. Por eso, esta semana deberías dar rienda suelta a tu deseo de convivencia y permitirte vivir la vida sin tener ideas preconcebidas. El haber entrado en la estación del amor no te ha afectado nada. Te preguntarás qué te puede pasar. ¿Dudas de tus sentimientos? Ahora no es el momento de darte por vencido. Quizás simplemente tienes miedo de declarar tu amor o de comprometerte. Prefieres jugar las cartas de la prudencia y reservar tu veredicto. Vamos, no seas tan tímido. Ten cuidado con tu temperamento. Recuerda que tu signo es muy sarcástico y eso lo hace a veces tener problemas con las personas que más quiere. Te busca un amor del signo de Aries o Cáncer para estar en una relación más estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 33. Sagitario. Es el momento de decidir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades de vida. Los Sagitario que están con pareja deben de tener cuidado con los problemas de infidelidad o separación. Recuerda que tu signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca se retracta de lo que hace. Así que debes de estar muy seguro de lo que harás con tu relación. A lo largo de esta semana vas a actuar como un sabio visionario. Sagitario, deberías aprovechar estas condiciones ideales para planificar proyectos a largo plazo y organizar tu trabajo o el de tu equipo para las próximas semanas. Sobre todo, porque encontrarás con facilidad los argumentos adecuados para convencer a las personas de tu entorno de los méritos de tus propuestas. Vas a tener un extraordinario poder de convicción y de persuasión sobre las personas de tu entorno. Podrías vender arena en el desierto o un abrigo de piel en pleno verano. Harías bien en utilizar este don para hacer avanzar tus negocios, sin abusar de la credulidad de tus socios. Así que deberías silenciar las contradicciones que a menudo obstaculizan tu acción y hacer que triunfen proyectos positivos y prometedores. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 04 y 21. Ten cuidado con problemas de nervios. Eres una persona que acumula muchos corajes, así que trata de liberarlos y hacer más deporte para que esa energía negativa fluya y no te haga daño. Capricornio. Semana de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo laboral. Decides cambiarte a un mejor ambiente de trabajo y estar con mejor situación económica. Debes tener cuidado con las personas que se dicen tus amigos porque no todos te quieren ver feliz, así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas afines a tu forma de ser. Algunos de tus seres queridos te reclamarán esta semana para que hagas ciertas tareas ingratas y debes, sin duda, evitar dispersarte para lograr tus deseos. Capricornio, no tienes miedo ni frío en los ojos, y la mayor parte del tiempo nada te detiene. De todos modos y de ahora en adelante, deberías tomarte el tiempo necesario para reflexionar antes de pasar a la acción. Así, darás grandes pasos si tus objetivos se cumplirán. Por otro lado, tu libido se despierta y estimula tu lado seductor y conquistador. No deberías dudar en aprovechar este audaz periodo para lanzarte a la conquista del objeto de tus deseos. Serás el primer sorprendido por tu valentía y temeridad. Si ya estás pillado, es hora de que revives la llama de tu pareja. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te va a llenar de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 44. Tu color es el azul fuerte para atraer más abundancia. Acuario. Semana de mucho trabajo atrasado y estar en juntas con tus superiores para algunos cambios de este mes. El acuario es un signo que siempre busca controlar todo lo que está a su alrededor y cuando algo no lo puede controlar lo hace sentir frustrado. Esta semana vas a poder leer las mentes de las personas como si fueran un libro. Podrás saber lo que alguien está pensando o sintiendo incluso antes de que te lo cuenten, y eso es algo que deberías aprovecharlo bien. Acuario, deberías ser generoso y afectuoso con tus seres queridos. También tendrías que decir las palabras que necesiten escuchar. Si estás trabajando en algún proyecto, no deberías dudar en preguntarte si tienes todos los elementos necesarios para triunfar y llevarlo a cabo. Deberías saber si tienes la información suficiente, así como las herramientas que necesitas. También deberías saber si no hay un compañero que pueda ayudarte. Tendrías que hacerte todas estas preguntas antes de lanzarte y darte de verdad los medios para poder actuar. Es un buen momento para cortarte el cabello y renovar tus energías. Cuídate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 23. Trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Pisis. Semana de estar ajustando tus gastos y hacer los pagos correspondientes a tus deudas. Recuerda que tu signo es el más despilfarrador del zodíaco y casi nunca piensa en el ahorro. Por eso te recomiendo que ya trates de llevar una buena administración. Esta semana tu estado de ánimo parece que va a ser muy inestable. Y esto quizás se deba a un sentimiento pasajero de inutilidad. Más que nunca sientes en ti la mezcla misteriosa dentro de ti, a la vez elegante y sensual. Pero, Pisis, deberías dejarte llevar y disfrutar al ver cómo la mirada de los demás se vuelve hacia ti por la calle. Verás que todo esto te hará sentir más confiado y más orgulloso de ti mismo. Te podrías preguntar si no te has quedado demasiado tiempo anclado en las metas que ya has conseguido, a pesar de que hay cosas en tu vida que te gustaría cambiar. Las influencias planetarias podrían animarte a ser más atrevido que de costumbre para conseguir lo que de verdad deseas. Te busca un amor del pasado para volver. Tu signo siempre deja huella en las personas, pero trata de hablar claro con tu expareja y decirle que eso ya pasó. El cansancio que te afecta en estos días no es normal, así que ve con tu médico para que te recete algunas vitaminas. Tus números de la suerte son 19 y 27.